Estoy de camino para un lugar sumamente espantoso, escalofriante, solo. Desea irme suerte. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, bro. Oh my God. 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 ¿Qué quemaron? ¿Qué quemaron? ¿Qué quemaron? Vamos a hacer esto sin miedo. Como cerca de casi 3 horas investigando y explorando el lugar, me ocurrieron muchas cosas horribles, horribles, ¿ok? Sumamente escalofriantes. Estoy seguro que si tú estuviste viendo ese live, me imagino que experimentaste lo mismo que yo. Así que si no han visto ese live, aquí le dejo el link o si no, también va a estar en la descripción el link de ese live. Familia, vean ese live para que puedan entender un poquito más de lo que ustedes verán a continuación, ¿ok? De hecho, lo que ustedes vieron al principio de este video fue grabado mucho antes de hacer la exploración. Ya yo fui preparado para encontrarme con lo peor, porque sé lo que este lugar es y lo que da. Es sumamente aterrador. Solo les diré que ya esta es la tercera vez que voy a este monasterio. La primera vez que fui, la primera parte de esa exploración y esa investigación que hice en ese monasterio, la perdí por completamente. La memoria de la cámara me empezó a andar mal, tuve problemas con las luces, estuve problemas con las cámaras, fue un caos, un desastre. No tan solo eso, volví una segunda vez y ¿qué sucede? La cámara me empezó a andar mal, todo me empezó a andar mal. De hecho, grabando solamente este intro ha sido un caos por completo, porque no me quiere funcionar nada. No sé si es que el lugar está maldito o no, no sé, pero me estoy volviendo loco y me está estresando. Este video, por completo, lo tuve que grabar con mi celular y editarlo con mi celular, porque, pues como ustedes saben, mi computadora se dañó. No sé qué hacer. Ha sido una locura completamente ir a este lugar. What the hell? Así que esta vez fui solo a este lugar y, sinceramente, no sé si fue buena idea, pero fui. Y lo que sucedió fue sumamente impactante. Hay mucha neblina ahora. Hay mucha neblina. Casi no se ve. Estoy loco, sí. Muy loco. Hay mucha neblina. Hay mucha neblina. Hay mucha neblina. aquí de nuevo todo lo que hay de nuevo Gracias. 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 Espero que no me hagas daño. No vengo a hacerte daño. Solamente estoy aquí explorando. Disculpa si volví a entrar de nuevo. Pero quise volver a documentar tu hermoso lugar. Miren la nola. Miren. 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 Me parece que creo que me dijo hola, hola, escuchando. Escuchamos los pasos. Hola, ¿cómo estás? No hay mucha señal acá. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No hay mucha señal acá. Hay un lugar que quiero ir, que no he ido, suma, suma por acá. ¿Qué digo? No hay mucha señal. 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 Oh, my God. No voy a llegar. Tengo un miedo, cabrón. Tengo un fucking miedo, cabrón. Vamos a subir por acá arriba. Vamos a subir por acá arriba. Vamos a subir por acá arriba. Vamos a subir por acá arriba arriba. las siete solo, no? no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no un oído allá un oído escuchen 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 ese grito escuchen ese grito escuchen un grito semiconductor haya hay algo ya hay algo ya hay algo ya hay algo ya Perloj 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 Si estamos viendo tanto movimiento Pero hay algo Hay algo ya Hay algo ya familia Hay algo ya no se que carajo es No se que puñeta es Está gritando escuchen Yo espero que estés Capturándole los audios Escuchen No, no, no Ya basta Ya basta Oh my god Bro Bro No, no, no 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 familia esto no me gusta esto no me gusta para nada no me gusta para nada hay algo que yo le quería enseñar miren lo que encontré brujería hay una hay una piel aprendida ahí, miren hay una piel aprendida ahí oh my god, escuchen eso escúchalo, escúchalo me voy, me voy me voy perdón, perdón, no me tuve que ir perdón, no me tuve que ir no, 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 no ahí viene un auto ahí viene un auto quiero no, no oh fuck se escucha algo Bueno familia Ustedes acabaron de ver lo que sucedió en el monasterio Sumamente escalofriante Ese grito, los pasos Se escuchaba Como una mujer Fue sumamente extraño Todo lo que me sucedió en el monasterio Si viste el live También podemos relacionar todo lo que sucedió Durante ese live Con lo que sucedió en este video Es sumamente escalofriante De verdad Te invito a que te suscribas a este canal Si no te has suscrito Le des like a este video Que lo compartas Que dejes tu comentario también Y que también le des a la campanita Y actives todas las notificaciones Así te llegarán cada vez que subas contenido a este canal Aprovecho para invitarte A que te hagas miembro de este canal O te hagas Patreon ¿Qué vas a obtener siendo miembro y Patreon? Sencillo Vas a ver contenido exclusivo Para los miembros y los Patreon Que yo grabo en estos lugares Así como grabé un contenido especial Después que salí del monasterio Así que si quieres ver ese video especial Solamente tienes que hacerte miembro o Patreon También te invito A que vayas a mi tienda Y veas la mercancía que tengo disponible En esa tienda Desde tazas, remeras, t-shirts Pusos, hoodies Todo, todo Te va a encantar lo que hay en la tienda Ahí relacionado con mi canal Así que si me quieres ayudar Para que yo continúe haciendo investigaciones Y haciendo live Puedes adquirir la mercancía oficial De Bruce Jay Familias recuerden por favor Dejar sus comentarios debajo de este video Y será hasta la próxima Peace out